Lo que queremos nosotros es que la misma Presidenta de la República nos reciba, porque ya no podemos esperar más tiempo. Está con nosotros Rómela Masifuén y Ezequiel Rojas Hurtado. ¿Qué pasó con esta licitación? Ya había presupuesto asignado, ¿no es cierto? Ya el expediente técnico estaba hecho, es decir, lo único que había que hacer es que alguien realicara esa obra. ¿Por qué no se hace? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, señor Nicolás, por darnos el espacio a los dirigentes de la provincia de Maricá Cáceres, la región San Martín. El que te habla es el presidente del Frente de Desarrollo de Maricá Cáceres. El tema de nosotros que hoy estamos en la capital de la República es una marcha de sacrificio que hemos enrumbado por parte de las organizaciones y la población. ¿A raíz de qué? A raíz de que se están dando licitaciones, estas licitaciones. Hoy se lanza la quinta licitación. ¿La quinta? Exactamente. Hoy le viene tomando este el Organismo Internacional de las Migraciones. Nosotros ya no tenemos confianza. ¿Quién nos garantiza la quinta licitación del puente Tarata? O sea, va a seguir cayendo lo mismo. Por eso es que hemos venido nosotros haciendo esta marcha de sacrificio. Acabamos de llegar nosotros y aquí nos estamos dirigiendo directamente al Palacio de Gobierno. Lo que queremos nosotros es que la misma presidenta de la República nos reciba, porque ya no podemos esperar más tiempo. El primer ministro, que tengamos también al Organismo Internacional de las Migraciones, al Ministro de Transporte y Comunicaciones, para que ellos nos garantizan de que esta quinta licitación no vuelva a caer. Ya se han ido ministros de Transporte y Comunicaciones, el director ejecutivo, cuántas veces a la ciudad de Juan Juan Juan. Pero seguimos en lo mismo. Sí, porque ni siquiera es que esté. Yo quiero ser reiterativo en esto, ¿no? Porque la necesidad de la obra, pero eso es obvia, ¿no es cierto? Y el proyecto está hecho e incluso los presupuestos se habían asignado para hacer la obra. Entonces, la pregunta es por qué no se hace. Porque cada vez que se hace una licitación se descubre que está direccionada, que se sabía quién iba a ganar. Lamentablemente, bueno, en el gobierno de Pedro Castillo ya hubo contrato, ¿no? Al consorcio Tarata que iba a ejecutar la obra, pero lastimosamente hubo por ahí visitas, cosas que se dan fuera de lo común y se cayó el contrato, ¿no? Y se convocó a una nueva licitación. Se convocó a una nueva licitación, se cayó, se convocó a otra, se cayó. Y la última que iba a terminar en Buenapro el 10 de octubre, también se ha caído, ¿no? El 10 de noviembre, perdón, también se ha caído. Ahora, yo quisiera que le expliquen a la gente, o sea, a la gente de Juan 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 y de Mariscal Cáceres, no hay que explicarle por qué es importante el puente de Tarata. Pero el resto del Perú tiene que saber por qué es tan importante para ustedes. Ya. ¿Por qué es importante, amigo Lucas, creo que nuestras autoridades a veces nacionales, que hoy nos gobiernan muchos de ellos, no conocen lo que es la parte de la zona sur de Mariscal Cáceres, Juan Juan Juan. Ahí tenemos miles y miles de hectáreas de naranja, la mejor naranja. Miles y miles de hectáreas de cacao, el mejor cacao del mundo. Tenemos miles de hectáreas de arrozales, ganaderías y un sinnúmero de cosas. ¿Cuánto vale un ciento de naranja allá? Tres soles, cuatro soles el cinto. ¿El ciento? El cinto de naranja. ¿Usted cree que nuestros agricultores van a vivir con eso? No van a vivir. Nosotros queremos sacar ese mercado a la capital. Claro, si tú tienes una salida para todos esos productos, la economía de la región va a transformarse, ¿no? Exactamente. Entonces, eso va a ser el pulmón del desarrollo de la economía de la región del país, para que nosotros, nuestros agricultores, viven más cómodamente. Entonces, ¿cómo vamos a dar la facilidad a nuestros agricultores? Y es por eso que hemos venido nosotros, amigo, Nicolás, para que la Presidenta de la República, esa es nuestra posición que hemos venido hacia nosotros, vamos a permanecer. Que la Presidenta nos reciba. Nos reciba, para que ella misma se comprometa de que esta quinta licitación no vea caer. Y que se vaya, pues, a la provincia de Juanjuy, juntamente con todo su equipo, a comprometerse con el pueblo, con esos miles y miles de agricultores, de que esta quinta licitación no se caiga. ¿Cuánto tiempo están esperando? Y algo importante, Nicolás, que quisiéramos dar a conocer, esta obra lo vienen esperando, lo venían esperando nuestros abuelos y ya no están. Nosotros, que somos una generación que también ya estamos a un paso, ¿no? Y nuestros hijos, que lo seguirán esperando. Entonces, lo que queremos es que, primero, las licitaciones sean serias, esto, Nicolás. Porque en el Perú, de repente me van a querer matar, por decirlo, las licitaciones son una pantomima. Sí, claro. Un engaño al pueblo, a la gente, un show. Porque antes que se dé la licitación, las obras ya tienen dueño. Y por eso se caen, se caen, hasta presuntamente acomodar que ese dueño gane la buena proye, ejecute la obra, y encima lo haga mal. Encima, eso es lo más increíble, que tiene todo en las manos, porque le están dando la obra, está obviamente pagando comisiones ilegales. Porque si lo haría bien, ¿qué nos importa a las finales? Como decían, que roben, pero que hagan la obra. ¿Y qué nos importa? Porque el sistema de gobierno, Nicolás, en el Perú, no podemos cambiarlo. Y lo único que nos queda en nuestro pueblo, allá en Maricalcá, en Juanjui, que se está organizando, es que vayamos a la única herramienta que nos dejan, la protesta. Pero también los gobiernos, y este, especialmente aquí criminalizado, más la protesta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Por eso recurrimos a ustedes, acá en Lima, a ustedes, a los medios, para que nos ayuden y que la quinta licitación no se caiga. Bueno, las reuniones... Que haya buena pro... Claro, las reuniones en este momento más importantes para la presidencia están acá, para la presidenta de la República. Que están acá en el Perú. Es con los señores que están aquí sentados, Dina. Con ellos es con los que tienes que reunirte. Y como ellos, hay montones de gente que viene acá a la puerta de la radio porque no los reciben, porque los tienen esperando, porque ya se aburrieron de las mesas, de firmar papeles que no se honran, ¿no? Promesas que no se honran, compromisos que no se cumplen. Sí, Nicolás, así como dice siempre la presidenta de la República, que la puerta del Palacio está para recibir a los líderes, los dirigentes, pues aquí estamos nosotros. Yo creo que la provincia de Maricá Cáceres ha sacrificado para nosotros poder venir acá. Los costos de nosotros que estamos asumiendo ahorita no somos los dos. Hay un grupo de personas con sus pancartas que hemos venido haciendo esta marcha de sacrificio que están aquí afuera de la radio exitosa. Entonces, todo eso ha hecho una colaboración, la población en su conjunto. Sí, yo creo, tenemos lamentablemente que terminar por hoy, pero vamos a estar en contacto, pero yo espero sinceramente que, o sea, por Dios, o sea, la presidenta, el presidente del Consejo de los Ministros tiene que ocuparse de esto. O sea, no puede ser que esté... Cuatro licitaciones. A ver, se va a la quinta. Y la quinta. Algo está mal. Por eso. Algo está mal. No, el problema es que la gente ya no puede esperar. Es el punto que se tiene que hacer y punto. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Nicolás. Gracias por el espacio.